En dependencias de la Corporación Nacional del Medio Ambiente, CONAMA se dieron a conocer todos los alcances del concurso del Fondo de Protección Ambiental Nº 14 Año 2010, que tuvo su lanzamiento de manera preliminar el pasado 30 de junio, el cual es el único fondo concursable con que cuenta el Estado para apoyar iniciativas ambientales en la región de Magallanes y Antártica Chilena. En la ocasión se contó con la presencia de organismos ejecutores de los proyectos aprobados en la región el año 2010. Fue la directora regional de la CONAMA, Karina Bastías Torlaski, quien puntualizó sobre dicho concurso. Hoy día quisimos dar el lanzamiento oficial de este fondo e invitar a toda la gente que se acerque a la dirección si le interesa conocer, principalmente organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, escuelas, para participar. Esto contempla tres líneas temáticas que son el cambio climático, conservación de la biodiversidad y educación y medio ambiente. La postulación de los perfiles de manera manual es del 30 de junio hasta el 29 de julio, en tanto de modo online es del 30 de junio hasta el 29 de julio. Para postular los proyectos de manera manual es a contar del 30 de agosto al 21 de septiembre y de modo online del 30 de agosto hasta el 24 de septiembre. Para mayor información puede ingresar al sitio web www.fpa.conama.cl o llamando al fono 025170242. www.fpa.conama.cl o llamando al fono 025170242.